En el camino suceden tantas cosas, suceden tantas cosas como sucedieron con los leprosos ¿Se acuerdan de la historia de los leprosos? Los leprosos necesitaban una sanidad, necesitaban un milagro de parte de Jesús Y desde lejos decían Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros Jesús no va y pone manos, no ora por ellos Solo les dice mostraos a los sacerdotes, mostraos a los sacerdotes Se los voy a leer Lucas 17 12 dice Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo id, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados Estos leprosos buscaron a Jesús por un milagro Yo no sé si te ha pasado Cuando buscamos a Dios por un milagro y Dios te sale con una instrucción ¿Cuánto nos ha pasado? Señor yo te pido tal cosa y Dios te da una instrucción Le sucedió Jairo, Jairo sana a mi hija Y Jesús le dice cree solamente Jairo ¿Les ha pasado? Cuando Dios te sale con una instrucción Una instrucción muy práctica que lo único que necesitamos es obedecerlo Yo me imagino a Jesús diciéndole a Jairo Jairo tu trabajo es creer, el mío es hacer el milagro Muchas veces queremos nosotros hacer el milagro Nosotros queremos obrar Dios dice no, no, no Lo que yo te estoy pidiendo, la instrucción que te estoy pidiendo es sencilla Solo cree ¿Puedes creer todo lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Puedes creer? Entonces le dice Jesús mostrados a los sacerdotes Tú sabes que los sacerdotes eran los que podían declarar Cuando un leproso había sido sanado Solamente ellos De hecho ellos eran los que los incorporaban de nuevo a la sociedad O sea lo que Jesús les estaba diciendo es Vayan a mostrarse porque los voy a reincorporar a lo nuevo Lo único que tienen que hacer es obedecerme Y en el camino yo hago el milagro Ahora yo quiero que usted se imagine esa escena Diez leprosos, quiero que te imagines Diez leprosos con una instrucción Yo me imagino entre ellos hablando Alapri Jesús porque no oró por mí, por nosotros Porque no impuso manos así como lo hizo con el otro leproso Así como lo sanó Jesús porque no hizo lodo Y porque Jesús no hace esto Y porque Jesús no Ellos simple y sencillamente Callados Se callaron la boca Y empezaron a obedecer Y en el camino fueron sanados Hay veces que nosotros queremos que Dios Haga muchas cosas como nosotros queremos Decimos, pensamos Y nosotros como que le armamos el paquete a Dios Yo no sé si les ha pasado Y nosotros decimos Señor quiero que hagas el milagro Pero quiero que lo hagas de esta y esta y esta y esta manera Y Dios dice no Solo te voy a dar una instrucción Y lo único que necesitas es permanecer Es seguir, es creer en lo que yo te he dicho En eso consiste la fe Es creerle a Dios y seguir aunque no veamos nada Las distracciones en nuestra vida provocan que nosotros nos salgamos del camino Provoca que nosotros dejemos de seguir en lo que Dios nos ha mandado hacer En números 21.4 usted puede leer la historia Dice que estaban los israelitas Estaban los israelitas y dice que vieron el camino Dice que era un camino largo Y a causa del camino que era tan largo Ellos empezaron a desanimar Pero no solo quedó ahí Ellos no solo se desanimaron Si empezaron a quejarse y a murmurar entre ellos Y eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos de creer en el camino Empezamos a quejarnos Empezamos a murmurar Empezamos a decir todo lo contrario a lo que Dios ha dicho Entonces Dios se molesta Y dice que envió serpientes ardientes Y las serpientes empezaron a morder a las personas Entonces viene Moisés y le ora a Dios Y le pide que por favor quita esas serpientes Ahora yo quiero que ustedes vean Lo que Dios le contesta Eso se encuentra en números 8 Acompáñame en números 21.8 y dice así Y dijo Jehová a Moisés Hazte una serpiente ardiente Y ponla sobre un asta Y cualquiera que fuera mordido Y mirare a ella Vivirá Y Moisés hizo una serpiente de bronce Y la puso sobre un asta Y cuando alguna serpiente mordía a alguno Miraba a la serpiente de bronce Y vivía Ahora quiero que vean lo siguiente El pueblo se distrajo a causa de tantas quejas y murmuraciones Te voy a decir algo La queja solo nos distrae La queja nos hace perder el tiempo Drena nuestras fuerzas Drena nuestra fe Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios Yo al que quiero y al que necesito agradar es a Dios Necesito mostrarle a Él mi fe Necesito decirle que creo a su palabra Que creo a sus promesas Y que por lo tanto quiero obedecer a esa instrucción Entonces a causa de la murmuración El pueblo se distrajo Nos distraemos cuando empezamos a escuchar Aquello que no necesitamos oír ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que vamos en el camino y empezamos a escuchar voces Que no necesitamos escuchar en esos momentos ¿Qué es lo que Jesús te dijo? Recuerda lo que Jesús te dijo Si Jesús te dijo algo Él lo cumplirá Tarde o temprano Porque Jesús no miente No es hijo de hombre para arrepentirse tampoco Todo lo que Jesús ha dicho lo hará Entonces Dios le da una instrucción A Moisés y al pueblo Diles que vean Alasta con la serpiente de bronce Escucha bien Diles Lo que sanaba no era la serpiente Lo que sanaba era la obediencia Seguiría la instrucción que Dios había dado Eso es lo que sana muchas veces Lo que necesitamos es seguir la instrucción que Dios nos ha dado Tenemos que creerle a Dios Tenemos que creerle a Dios Tenemos que hacer lo que Él nos dijo Que haría Entonces Dios les había dado una instrucción sencilla Solo vean A la serpiente de bronce Tú y yo decidimos O vemos la herida O vemos al sanador ¡Suscríbete al canal!